Hola, buenas noches, bienvenidos, sigan, 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 sigan por favor Guagua, guagua, la historia te llama Con tu templo colonial y sus mujeres hermosas Guagua, guagua, la historia te llama Con sus calles tan bonitas que al mirar el corazón se me agita Tu alegría y mi alegría brotan siempre a flor de piel Como eso queman a su luz mi gente espugante y avante Muy buenas noches, en promoción social esta noche ha abierto las puertas al arte En el área de educación artística se ha conjugado la pintura y el teatro Para mostrar los grandes trabajos que han hecho los estudiantes de esta institución De los grados octavo, noveno y once Hola, buenas noches, bienvenidos a la exposición, es una muestra de trabajos hechos en clase Quiero que miremos esos trabajos como ejercicios realizados en clase Ninguno de ellos es una obra de arte Son ejercicios académicos, ejercicios de color, ejercicios de figura humana, ejercicios de animal Donde ellos desarrollan toda la creatividad Son estudiantes de grado octavo, son niños jóvenes de 12, 13 años Son niños de noveno y de once grado No esperamos tanta gente, la gente sabe, se usa de arte en Palermo Con su templo colonial y sus mujeres hermosas Guagua, guagua, la historia te llama Con sus calles tan bonitas Que al mirar el corazón se me agita Tu alegría y mi alegría Brotan siempre a flor de piel Como el sol queman a su luz, mi gente es pujante y avante Muchas gracias a toda la comunidad por haber venido y por participar de este gran evento Te invito con todo cariño Viejos, jóvenes y niños Se alegran con las orquestas Rumba pa' los rumberos Guagua, guagua La historia te llama Con su casa especial Y el mármol de variados colores Guagua, guagua La historia te llama Oficio de la sombrerera La lacuna del juncal Guagua, guagua Pero que guagua La historia te llama La historia te llama La historia te llama Porque calla en un guagua Me quiero quedar Disfrutando con su Me quiero quedar Con un café bien caliente Hay guagua Un lugar diferente Porque calla en guagua Me quiero quedar Mirando su callecita Me quiero quedar Canta esa historia con ilas Que guardo en mi corazón Porque calla en guagua Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Yo no me quiero ir Porque de guagua yo soy Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar Me quiero quedar